Gracias por ver el video. Y mañana a las 9 de la mañana tomaremos palacio, no nos moveremos hasta que nos confirmen o nos digan que va afuera el director administrativo. ¿Están acompañados de diversos sindicatos? Diversos sindicatos, tanto de la Federación de Sindicatos, Servicios de los Registros de Navajo a Sonora, tanto líderes sindicales de universidades, un Frente Unido que se creó en Obregón Sonora, que estamos en apoyo, en apoyo con nosotros, entonces mañana contaremos con todo ese tipo de líderes sindicales, con todos los líderes sindicales que nos van a dar el apoyo. También hicimos la extensión abierta a toda la ciudadanía para que nos acompañen, porque finalmente esto ya no nomás es por los trabajadores, ya es los navajoenses, finalmente los navajoenses están siendo afectados. Gracias. 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 Gracias.